Hey, bueno mi gente, el día de hoy se preguntarán por qué estoy vestido de esta manera. Bueno, resulta y pasa que hace muchos días atrás vengo queriendo hacer algo, ya que mis amigos me están diciendo que mi novia supuestamente está conmigo solamente porque tengo carro, porque tengo moto. Mejor dicho, yo hoy quiero poner a p*** eso. Yo lo voy a invitar ahorita, lo voy a llamar, lo voy a decir que se ponga muy bonita porque la voy a llevar a un restaurante muy lujoso de acá de la ciudad de Santa Marta. Pero lo que ella y ustedes no se imaginan es al lugar al que la voy a llevar. Está suenando, está suenando ahí. ¿Aló? ¿Aló? Amor, ¿qué más? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho ya. Ah, bien, hola amor, ¿cómo estás? Bien, estoy por acá haciendo unas puertas ahorita, pero quería comunicarte y decirte pues que te pusiera bonita y que te voy a invitar a un lugar, un restaurante muy bonito de acá de la ciudad ahorita. Te voy a llevar a un lugar así que es muy especial para mí y es muy bonito, ya. Entonces quiero que te pongan la mejor pinta que tengas y yo paso por ti ahorita como en 20 minutos en la moto, ¿vale? Ah, bueno, te voy a llevar a un lugar así. ¿Entonces sí? Obvio. Bueno, vale, entonces espérame y que ahorita voy por ti, ¿vale? Oye. ¿Cómo que hoy? Ajo. 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 ¿Qué tal? Pero qué bonita. Oiga, me encanta. Entonces, ¿listas para el restaurante el día de hoy? ¿Más que listas? Vaya, amor, pero cierra la puerta entonces ahí y nos vamos ya, dale. ¿Y qué más comer o qué? Pues te voy a llevar a un restaurante o a un lugar bonito y eso y... Sorpresa, ¿fe? Una sorpresa, dale. Entonces, dale, cierra la puerta y de una, dale. Vamos. ¡Vamos! ¡Rápido! Estoy emocionada porque tengo mucha hambre. ¿Estás emocionada porque tengo mucha hambre? Bueno, dale. ¿Qué calor? ¿Tienes calor, amor? Amor, bueno, yo te dije que te iba a traer a un lugar bonito, ¿cierto? Adiós. Adiós. ¿En serio? Sí. Adiós. Usted sabe que a mí me encantan todos los planes, mi amor. ¿Tienes problema? No, no importa donde sea, si es en un restaurante, si es en la calle, donde sea. Si es jarepa y queso. Si es jarepa y queso, chorizo, empanada, lo que sea. Yo como con tal de estar con ustedes. ¿Pero no hay problema? No, obvio no. ¿Comemos jarepa? Con la muerte. Papá. Me encanta que estemos los dos juntos. ¿Buenas? No tengo problema. Amigo, ¿cómo tiene la jarepa? A cuatro. Me regala dos, me hace el favor. Bien caliente y me estorbao. Gracias. Amor, en serio, no te esperaba de pronto que... No, yo no. Está caliente, mira. ¿Entonces todo bien? Yo te dije en realidad que te pusiera bonita y eso porque... O sea que no soy bonita. Estás hermosa. ¿No estás bonita? Sí, es cierto. Ah, sí es. Toma. Ella es bonita, pero es trago. No sé, me encanta mucho la taza. ¿Te gusta mucho la taza? Me gusta mucho la taza. ¿Qué le cuento? Yo le dije ahorita en la tarde, le dije, amor, voy a pasar por ti, te voy a invitar a un lugar especial y eso, ¿cierto? A veces uno cree que los lugares especiales son cosas grandes, pero en realidad hay algo que le gusta a uno. Por ejemplo, a mí me gustan las jarepas de queso. Y llegué donde tenía que llegar. ¿Eres el lugar perfecto, sí o qué? Son los mejores alrededores. ¿El cuadro? ¿Qué más quieres? Oye, amor, te hago una pregunta. ¿Tú dónde pensabas que yo te iba a llevar? A lo serio, así, así, que yo te dije que es un lugar bonito. No, porque usted dijo, ah, viste, es hermosa. Yo me ayudaba a un restaurante. Pero no lo esperaba. Pero tampoco usted sabe que no me encoma porque los pequeños detalles son los que yo más valoro. Usted sabe. ¿Te acuerdas cuando me puse a vender las arepas? Ah. Amigo, nosotros también vendimos arepas. Le cuento. Y las mismas de queso. Y pregúntale cuántas vendió en un día. Ah, muchas. Sí, ¿verdad? Allá en la playa. Ahí están en un restaurante, en una esquina, en una acera, comiendo empanada, lo que sea, con tal de que estar juntos, no. Pues sí. No, acá, la verdad. Dicen, los pequeños detalles son los más importantes. Ay, oiga, muchísimas gracias. Ay, gracias. Ahí está. Qué amable, gracias. Gracias. Oiga, ¿cómo es su nombre? Heinz. ¿Cómo? Heinz. Heinz. Oh, ok, vean. Bonito. No había escuchado ese nombre. Exclusivo. Sí, exclusivo. ¿Nos podemos sentar por acá, no? Apenas pasa el calor. ¿Cierto? Ah, que tiene una silla ahí. Ah, no, si estemos aquí. No, no, pero no se preocupe. Tranquilo. A nosotros nos gusta más lo quejero. Porque aquí puedo poner la Coca-Cola. No, me pones esa Coca-Cola para el calor, porque no aguanto más. Hace mucho calor, Italia. Sí, que me corto. Oye, pero esto sí te llena. ¿Segura? Me como otra. ¿Te comes otra? Come, tú. Bueno, mira, amor, yo te quiero mucho. Tú me has demostrado ser una pelada que valora todo. Todas las pequeñas cosas. Siempre las valoras. Va a hacer ese peso. Y me regalas el queso de la arepa, eso también me gusta. Te gusta la Coca-Cola también. Un beso de arepa. Un beso de arepa. No, no, gracias a ninguna. Un beso, beso. Cultivar confianza. Cultivar confianza. Y mientras compartíamos nuestra comida, el señor Heinz se nos acercó y nos quiso regalar un consejo. Para que nuestra relación fuera más duradera y viviéramos felices el resto de la vida. ¿Te pasa lo del picaflop? ¿Te pasa lo del picaflop? Sí, picaflop. ¿Te pasa lo del picaflop? ¿Te pasa lo del picaflop? Buscó mucho y se quedó sin nada. Ok. O guay, o guay. Bueno, ya usted me está diciendo que cultivar confianza es algo bueno, ¿cierto? Sí. Mira lo que nos está diciendo él. Amor, no pregunta Gracias por la beca De nada Si te sentiste bien El día de hoy compartiendo conmigo acá Y viniendo a este lugar Es que a veces me siento como que Como que me siento como inseguro En esa parte de que no sé si te gustan estas cosas Pero si te gustan en serio Porque inseguro Si yo se le he demostrado que yo soy buena mujer Buena chica Que la verdad valoro mucho todo lo que hace por mi Vine desde Medellín en moto a verlo ¿Ven que eso no es suficiente? Déjeme ¿Usted cree que eso no es suficiente? Cualquiera lo hace un día de 20 horas prácticamente Y pues bueno mi gente Solo puedo decirles que este no es un video más En este día aprendí que cuando se quiera alguien de corazón Se hace lo que sea por estar con esa persona Ella se vino más de 20 horas en moto Desde Medellín a Santa Marta Y con esa acción que hizo y con la que sigue haciendo Me ha demostrado que es una chica única en este mundo No soy el mejor dando consejos Es la verdad Pero solo puedo decirles que si quieren a alguien Vayan por esa persona con todo el corazón Al final de la vida nunca se pierde o se gana Porque siempre algo nos deja una enseñanza Y bueno mi gente solo queda darle las gracias a Dios Por todos estos momentos lindos que nos regala la vida Y a ustedes especialmente por todo el apoyo que me han brindado todo este tiempo No solo a mi sino también a ella Esto no es una serie de Nick Fox Ni mucho menos una novela de televisión Es una historia basada en hechos reales que por cosas de la vida se dio Y ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!